Esto que les vamos a cantar es una rolita de Felipe Valdés Leal, así dicen los chavos ahora, ¿no? Una rolita, una canción de Felipe Valdés Leal, un luminoso compositor de por allá de los 40, yo creo, avanzando hasta los años 60. La grabaron estupendo, una pareja plausible, Fernando Fernández y Guadalupe Palomera, perdidos en el tiempo. Ahora les vamos a cantar Tú Solo Tú. Mira cómo ando mujer por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo ando mi piel Cuidado a la borrachera y a la perdición Ya no más. Tú Solo Tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Eso Tú Solo Tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Vámonos 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 Solo tu sombra fatal, sombra del mal Me sigue por donde quiera con obstinación Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú Solo Tú Tú Solo Tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Abriendo una herida en mi corazón Mira no más, pero tú Tú Solo Tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Amén Acción Gracias por ver el video.